Música Protege la entrada de De Harbour Ya se rompió, ah perfecto Al tiro con la entrada de Harbour Suban, suban, suban Yo los cuido, yo los cuido Ah si, perfecto, no hay nada Ah mira, y el gabinete Está ahí No hay más cosas aquí, no No, aquí hay una cama Aquí hay más cajas Por lo menos Es tu lado, Darka, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? No jodas wey, pónganse a romper Tiene mucho Si, puede tener un buen loot Uy, perfectísimo Amigos, perfectísimo Ahí está Perfecto Sí, 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 lo voy a romper Cuiden aquí, cuiden aquí Y uno de ustedes Tú Darka, que no tienes nada Baja a las cajas que están acá abajito En la esquinita aquí en la tienda Lo que yo rompo es este pedo Me caché Es más voy a gastar un C4 Míralo Darka, ve a hacer lo que te dije No mames wey Darka, baja las cajas wey Baja las cajas que están aquí afuera Ah, ahí está Ahí está, ahí está Darka, tú que no tienes nada Ve por las cajitas de acá afuera No mames Te valió verga No hay cosas ahí Ah, no Hay que esperar wey Hay que esperar Hay que esperar wey Se me olvidaba En estas putas casas Hay que esperar wey Tú quédate ahí Axel Darka, tú sube wey No, quién sabe por dónde wey Darka, sube, sube Nadie baje wey Unos minutos más tarde Date quieto cabrón No mames Recojan, recojan, recojan Recojan, recojan Ah, no wey Falsa alarma Falsa alarma, wey Falsa alarma, falsa alarma O sí se cayó las cosas de ahí Ah, no O sea, es mamón Sí se cayó No mames El material wey Recogieron armas Ni una Ni una Ni una Ni memes A ver, checa Axel En el gabinete No, está todavía en rojo Ah, en rojo Hay que esperarlo Deja checo los de afuera En los de afuera Soltó cinco TNTs Wey Hay que esperar el gabinete Y nos vamos ¿Eres tú, Garca? ¿Cómo va a ser un bot Si está disparando? A ver si salen correteándote Ah, perfecto A ver si te A ver si viene Te verás escondido Atrás de la piedra, amigo Y se llama ¿Cómo se llama? Mark Mark Tráelo, tráelo, tráelo ¿Traes algo importante en él? Un C ¿Cómo? Un C4 Sí ¿Y qué? ¿Qué es el pitejo, Ben? Wey Te está siguiendo Ben Son dos, wey Son dos Darka Son dos, wey Y traes un puto C4, Ben Prepárate, eh Prepárate, Axul Cuando venga Te vas a subir acá directo, wey Y no te asumes, Axul No te asumes, no te asumes Que no se te vea, wey Corre, Darka Míralo No, corre hacia acá Corre hacia nosotros, Darka Les vamos a enganchar A cuando estén a medio camino, wey No, mames ¿Dónde? Se lo pelaron A ver Deja que se acerquen Deja que se acerquen Tiraste al C4 Ahí va Sí, está bien Enseña el sandal Dale, dale No, brinca Está como rata Jejeje Ah, perfectísimo ¿Vamos o qué? Subieron los lados Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Están disparando Que disparen, wey Está aquí, en la izquierda Está aquí, en la izquierda Perfecto Perfecto ¿Cómo era el Arca? Eh El grande, bueno El C4 No lo traen, wey ¿Te lo recogieron? ¿Te lo recogieron, Arca? Sí, sí Puta madre Se lo quedaron, wey No, 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 no Lo soltaron Qué puta rata No, mames No, mames Pinche, Arca ¿Por qué? O sea, te estoy diciendo Lo primero que le digo No te vayas Con lo más importante Y míralo Y le valió Tres hectáreas de verga Ahorita No, mames Ya me noqué contigo, Arca Regresate a tu país Por lo menos Solo regresamos Y Ya Al menos Les reventamos A los vatos Pero, no, mames No tenía nada, wey No tenía nada Es que me impresiona, Arca Ay, quédate en la casa Ay, quédate No, mames Pensé que sí lo había Es que Es que para que O sea, ¿por qué no dices Tengo un C4, amigos? No Le dije Agarras, Farmeo Y tú te sales a dar la vuelta No Tres hectáreas de piroca Le valió